¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No te apures, Seba! ¡Me pidieron onda! ¡Códigos en la tele! ¡Segunda temporada! ¡Descidilo! ¡Desde adentro! Y sí, ¿quién te dijo que la política es aburrida? Hola Misiones, gracias por estar del otro lado. Muy buenas noches. Estamos iniciando lo que es el mes de diciembre, primer programa de este mes y también iniciando lo que es el fin de este año tan particular, ¿no? Con pandemia, con cuestiones sociales, económicas, todo obviamente fruto del coronavirus y la pandemia pero nosotros estamos aquí al frente igual dando batalla con distintos temas. El primero de ellos tiene que ver con Martín Cecino, él es diputado provincial y con él vamos a estar hablando, porque es nuestro primer entrevistado, hay que decir, vamos a estar hablando con Martín sobre el balance que hace la legislatura provincial a través de su persona en cuanto al trabajo realizado en este año tan particular como lo dijimos este 2020, ¿no? También, por supuesto, que queda pendiente para la sesión extraordinaria del 10 de diciembre y que queda pendiente hacia futuro para el año próximo en materia legislativa. Por otra parte, vamos a estar hablando con Alberto Penallo, este hombre que es defensor del pueblo de la ciudad de Posadas y vamos a trabajar con él y hablar con él sobre la tarea realizada en la capital misionera pero también el trabajo en conjunto con los defensores del pueblo de Oberá, de San Vicente y también de todo el país. ¿Cuáles fueron las causas por ahí? ¿Los problemas más habituales? ¿Los reclamos de los vecinos, de las empresas hacia el sector público, hacia el sector privado y cuáles fueron las resoluciones a la cual han arribado? Si es que han arribado, ¿no? Y finalmente, vamos a estar hablando con este señor, que es el hombre de la última semana. Estamos hablando de Mario Vialey, quien junto a los bomberos voluntarios de toda la provincia de Misiones a quienes mandamos un gran saludo, los bomberos de la policía y los vecinos, la sociedad civil, lograron sofocar junto a la lluvia, también hay que decir, estos más de 22 focos de incendio que hemos tenido en forma simultánea en toda la tierra colorada. A Mario Vialey, quien ya está sentado, le están poniendo el micrófono para que hable con nosotros en el otro estudio, le vamos a preguntar justamente cuántas hectáreas hemos perdido por estos incendios, cuál fue la afectación a la flora y fauna especialmente de la provincia y cómo recuperamos o cómo nos recuperamos de esto en materia de medio ambiente. Y por supuesto también si existe algún tipo de pena para quienes hayan o hagan incendio de forma intencional. Así que vamos a ir a una pausa, vamos a saludar a los auspiciantes, a los chicos que están también aquí en estudios y a la vuelta arrancamos con las entrevistas. Pausa. El Incade, tu futuro, nuestro presente. Acercate a San Lorenzo 1620 o visita nuestras redes sociales y conoce más de nuestras propuestas. Técnico superior en marketing y publicidad, administración de recursos humanos, administración de empresas, comercio exterior y administración aduanera, programación y análisis de sistema. En Incade, te brindamos una atención personalizada. Realizamos convenios que te permiten una rápida salida laboral o iniciar tu propio emprendimiento. Contamos con aulas climatizadas, biblioteca, sala de informática, multimedia y mucho más. Incade, te esperamos en San Lorenzo 1620. Incade, tu futuro, nuestro presente. Seguimos en Códigos en la Tele de la Política desde adentro. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y no gracias al invitado, el Ministro de Ecología, Mario Vialey, que si bien tuvo una tarea importante en su enfocar junto a los bomberos de toda la provincia y el Ministerio, obviamente, los distintos focos de incendio que tuvimos, no le damos gracias porque no trajo la torta. Ayer fue el cumpleaños. Bueno, en el barrio vine rápido, hoy me hicieron viajar rápido. La excusa. La excusa, pero le prometo que mañana paso por acá temprano cuando yo entro, siete menos cuarto, ¿está abajo? Está Sebastián Malanda. Sebastián Malanda va a estar. Yo estoy acá golpeando. Y además prometió en su momento cambiar el gorila por un mono autóctono. Sí. Tampoco cumplió. Pero yo te dije que el mono este no es nuestro y hay que cambiar. Hay que cambiar. Y también dije, es posible que traiga, así que te tengo que traer. Así que... Es posible y ya agarró que sí, este es rápido. Mario, gracias por visitarnos. Estamos con el Ministro de Ecología de la Provincia de Misiones. Si hay un ministerio que lamentablemente tuvo mucha actividad en las últimas horas, en los últimos días, fue este ministerio junto a los bomberos de toda la provincia. ¿Cómo han sofocado? ¿Cómo fue la tarea de sofocar los incendios? Yo te decía fuera de cámara 22, vos me decías que eran muchísimos más. ¿Cómo fue ese trabajo en conjunto con los bomberos y la lluvia afortunadamente? Bueno, con los bomberos, con todos, tenemos que decir, primero que no tenemos determinada la cantidad exacta que hubo de foco de incendio, porque uno podía ver los focos de incendio de mayor magnitud y también tuvimos focos de menores magnitudes. Entonces, si nosotros empezamos a sumar todos los focos de eso, posiblemente sean mucho más de 22. Dentro de lo que es el área de Yabotí no hubo esa cantidad, ¿sí? No, no, no hubo, porque nosotros eso sí monitoreamos, tuvimos dos focos, uno de mayor intensidad y otro uno de menor intensidad. Pero los dos, preocupante, porque es una zona muy emblemática para nosotros, para los misioneros, para Argentina y para la humanidad en sí. Entonces, con el gobernador que estaba siempre permanente y viajaba todos los días a ver cómo evolucionaba, ¿sí? Se pudo lograr también achicar o controlar la superficie. Y en ese lugar vos te veías que había muchísima gente trabajando, bomberos voluntarios, bomberos de la policía, la sociedad civil, guardaparques, ministerio de salud, asistiendo con sus médicos, su enfermero, todo un equipo que estaban trabajando. Nación con su avión hidrante, lamentablemente no pudieron hacer un accionar efectivo porque tuvimos viento el día miércoles, que fue muy fuerte. Y gracias a Dios, para la madrugada vino una lluvia que calmó, por lo menos ya lo que hizo es apagar lo que es la llama, nosotros decimos. Después se tuvo que hacer la tarea de vigilancia de ceniza, que son los tocones, los árboles secos que quedan todavía quemando y que se tenía que seguir trabajando. Se estuvo trabajando hasta el domingo y, gracias a Dios, entre domingo a la noche y lunes ya empezamos a tener mayor cantidad de agua. Bueno, usted me decía también que aprendió en este trabajo en campo, con los bomberos, con los profesionales, que no se puede trabajar las 24 horas, que lamentablemente hay tiempos, horarios determinados para sobocar el fuego. Claro, yo, muy temprano uno puede ir y no tenés llamas. Entonces uno puede fijarse en los frentes que vienen avanzando y apagar esos lugares porque no tenés tan, no hay riesgo y uno puede trabajar tranquilo y puede ir atacando esos frentes. Después las 10 de la mañana con el calor que hay, el viento que estábamos teniendo, que era viento norte, se hacía bastante imposible. Varias veces se tuvieron que repregar las máquinas para volver a hacer contrafuegos. También acá las empresas privadas que nos ayudaron con los anhelos, con topadoras que iban haciendo contrafuegos para que no avance. Lo que se hizo, achicar la zona, porque si no hacíamos esos trabajos, se podía ir extendiendo la superficie. Entonces se achicó la zona, se trabajó en ese perímetro. O sea, en algún momento no se puede sofocar el fuego, pero se puede controlarlo. Se controla. Y yo te decía que en algún momento tuvieron que replegarse también las máquinas porque era muy intenso el viento y el fuego que había. Entonces cuando empieza a caer la tarde, nosotros decimos a las 4 de la tarde, ya se puede avanzar rápidamente. Y las máquinas sí trabajaban durante toda la noche. Entonces eso ayudaba muchísimo que los bomberos cuando llegaban muy temprano podían. Todo el equipo, yo digo bomberos, pero son todo un equipo, brigadista, bomberos, sociedad civil, bomberos de la policía, bomberos voluntarios hay que decir, y gente que iba a ayudar. Entonces podían acceder. Siempre estaba coordinada con una persona. Porque es difícil en el monte, una vivencia que tuve es que salimos con los guardaparques recorrer y en un momento yo no sabía dónde estaba y el guardaparque llevaba un GPS y me dice, ministro, estamos a 80 metros de la partida. Si vos no tenés. Entonces cada grupo que salía dentro del bosque iba con un guardaparque, en mi caso particular, con un GPS orientando todo el track que hacían para regresar al lugar. Sí, toda esa tecnología también es buena tener disponible. Bueno, ministro, usted dijo acá en códigos, leí en revista códigos que algunos incendios lamentablemente fueron provocados por el hombre. Es así y de ser así, qué pena le cabe a las personas que provocan incendios. Vamos a hacer un razonamiento y un ejercicio. ¿Por qué decimos si hay un 99,9% que fue provocado por el hombre o por el humano? No, para decirle así, hombre o mujer, tuvo que ver. No prende fuego en el medio del monte porque había un vidrio o porque había algo. No, no, algo ocurrió. Entonces nosotros tenemos muchos casos que yo les pedía cuando llamaban porque querían el abordaje del manejo del fuego. El manejo del fuego está dentro del Ministerio de Ecología. Entonces manden la brigada, manden la brigada, no podíamos alcanzar. Entonces yo les pedí a la gente que llamen, que llamaban, que hagan la denuncia si ellos estaban seguros que una persona había cometido esta imprudencia de prender fuego. Porque ahí dicen, sí, nosotros tenemos hecho un rosado y hacemos una quema controlada. Hoy no se controla con el bajo índice que tenemos humedad, no se controla. Y eso es lo que aburrió. Esas personas, los vecinos fueron y lo denunciaron. Están identificados. Están identificados, sí, no solo en el caso del Pepirí, sino en otro lugar. En Santa Ana también se identificó, en profundidad también se identificó. Y así cada uno fueron acercando nombres de las personas que dieron comienzo a este incendio en distintos lugares de la provincia. Entonces, primero, no hay dentro de nuestra ley, que nosotros tenemos de protección ambiental, no tenemos una pena que haga efectiva que vaya preso. Nosotros podemos hacerlo únicamente desde el Ministerio, un sumario y cobrar la multa. Pero sí hay otra vía, que el hecho de cometer un dolo, que en este caso un daño, que entra por otro lado. El guardador lo explicó muy bien, en días anteriores, en una conferencia de prensa, y está dispuesto, y yo también acompaño, y todos acompañamos, de que la persona que comete una imprudencia de este tipo, tiene que ir preso. Y nosotros vamos a hacer eso. Hoy tuvimos una reunión y dice, a donde vemos un humito, vamos a ir con la policía y lo vamos a llevar preso. Porque está cometiendo un daño. Y eso sí lo podemos hacer. Bueno, y además de esta advertencia que ya es parte del trabajo, ¿cómo trabaja el Ministerio de Ecología para evitar los futuros incendios en la provincia? Porque lamentablemente el pronóstico habla, no en lo inmediato, pero a futuro de posibles sequías. Entonces, ¿cómo están trabajando desde el Ministerio de Ecología, pero también con el Plan Nacional del Fuego? Bueno, el Plan Nacional del Fuego tiene base a apóstoles, pero no es porque está en apóstoles, es de apóstoles. El Plan de Manejo del Fuego tiene su jurisdicción en todas misiones y parte corriente. O sí, todo corriente, porque es de NEA y tenemos base en apóstoles. Los cuales los brigadistas son muy pocos, son 14 brigadistas para toda la provincia de Misiones y parte corriente. Pero se trabaja en forma coordinada con los aviones hidrantes, que se pidió, se reclamó, el gobernador siempre estuvo en Mario. ¿Cuántos aviones hidrantes tenemos? Cuando llegamos, el primer abordaje que tuvimos fue un avión y después se sumaron dos aviones más. El primer avión que llegó pudo atacar todo lo que es la zona sur. Tuvieron varios eventos que tuvo efectividad porque las condiciones climáticas permitían. Y por otro lado teníamos lo que se adaptó y la pista de aterrizaje del Soberbio rapidísimo, trabajó el intendente con vialidad provincial, pusieron condiciones y bajó el avión en el Soberbio, pero no pudo levantar por las condiciones climáticas del viento muy fuerte. Entonces ahora se está replanteando, estamos mirando. Nosotros decimos el antes y el después. Si bien tenemos un plan, tenemos todo coordinado, tenemos todo para poder trabajar, tenemos ahora con esto empezamos a tomar apuntes porque fue un evento extraordinario. Y como decís vos, de acá hasta marzo el pronóstico no es bueno, vamos a seguir teniendo seca, por lo tanto diciembre, enero, febrero, tenemos que estar preparados. Se trabajó en forma coordinada con Protección Civil, con Atilio se trabajó, con el subsecretario Martín Recamán, todos estábamos comunicados. Creo que a medida que iban pasando los días, se iba coordinando, se iba aceitando mucho más para poder abordar más rápidamente. Eso es cierto, porque empezaban a haber mucho foco de incendio y los bomberos voluntarios y la policía están en toda la provincia. ¿Cuántos aviones hidrantes hay en Apóstole? ¿Y qué pasa con la zona norte? Porque también imagino, por más que tengas el avión con el personal capacitado, en Apóstole, listo para salir, hasta el Dorado, Iguazú, hay una distancia larga. Bueno, por eso que la pista, si nosotros teníamos que hacer un vuelo que iba de Apóstole al Soberbio, eran tres horas prácticamente ir y venir. Se puso base o vera, de ahí teníamos dos horas de ir y venir. Se puso en el Soberbio y ahí teníamos diez minutos. Por lo tanto, hay que tener bien identificadas todas las pistas que hay para que podamos tener abordajes de ahí. Si nosotros tenemos cinco pistas, no es necesario tener cinco aviones, porque vos podés decir a dónde está lo foco más grave y mandar el avión o los aviones a esa pista. Hay una empresa privada, Forestal, que cuando venía para acá, me estaba informando que están contratando uno o dos aviones hidrantes por la eventualidad que ocurra de acá, por lo menos hasta marzo, que estamos hablando de la niña que empieza a regularizar. O sea, con el aporte privado, ¿estaremos hablando de tres aviones hidrantes? No, no, no quiero poner tres aviones hidrantes, porque la nación, la nación, con el plan de manejo, si hay una emergencia, te mandaron. Nosotros nos mandaron tres aviones, ¿sí? Si nosotros necesitábamos cuatro, iba a mandar cuatro. Claro. Si hay uno fijo en la provincia, ¿no? Siempre uno generalmente está acá, por controles de la forestación en corriente y todo lo que te decía Misiones. Generalmente está acá, salvo que tengamos cero periodicidad, porque tenemos mucha lluvia, entonces el avión va a su lugar de origen o a su empresa, que es la que presta el servicio. Hoy, con los días ya pasados, ¿se estableció exactamente cuántas hectáreas perdimos de flores y fauna? No todavía, porque estamos haciendo los mapeos satelitales y en el momento que se estaban haciendo, el satélite va sacando fotos todos los días. Cuando pedimos el día del incendio, había mucho humo y no se puede establecer bien la superficie. Ahora, entre ayer y hoy, que se limpió el cielo y que se está más clara la imagen, vamos a poder determinar, y también en contraste, que como está más húmedo, se ve más la zona que se ha quemado. Entonces, ya se están determinando. Hay dos, tres zonas que lo pudimos determinar muy bien. Pero no puedo aventurarme en ninguna superficie. Bueno, y imagino que ya comenzó, o están pronto a comenzar, la tarea de recuperar la flora y fauna que se ha perdido, que se ve afectada. Sí, bueno, con el tema de la flora, el gobernador fue muy claro en días anteriores, ya anunció que desde Biofábrica se van a disponer 50.000 plantines de plantas nativas, en donde se va a ir restaurando en estos lugares. Dentro del Ministerio de Ecología, desde la Dirección General de Bosque, también se está haciendo un plan para poder restaurar lo que ocurrió. También hay una opción que una ingeniera planteó, que lo vamos a poner en estudio para hacer un aprovechamiento del lugar. Trabajar con todos, trabajar con las comunidades, trabajar con los productores, con todos ellos, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este momento. Párrafo, parte de la solidaridad del misionero, ¿no? Totalmente. ¿Con las botellas de agua, de hielo, para los bomberos? Sí, sí, sí. La verdad que la sociedad misionera demostró una vez más que es muy solidaria. ¿Sí? No medía, no preguntaba si necesitabas o no necesitabas. ¿Llevaban? Llevaba, ¿sí? Llevaba mucha cantidad de agua. Los que están frente a un combate al fuego se tienen que estar hidratando permanentemente. Entonces se toma mucha cantidad de agua y eso llegaba. Agua mineral se llegó. Es decir, que algunos también alimentos, pero lo que más necesitaban es la fruta, la naranja, la banana, porque tenés que alimentarte para seguir avanzando. Y eso estuvieron siempre presentes la solidaridad. Y también ayudando a los bomberos cuando era un incendio. Con balde, con mochila, con lo que sea, iban ayudando. Así que muy solidario a toda la gente. Bueno, ministro, no tengo más tiempo. Pero en 10 segundos, ¿cómo evalúa la gestión? Bueno, ya se está cumpliendo un año, el 10 de diciembre, de usted al frente del ministerio. ¿Cómo evalúa la gestión? Yo no me auto-evalúo, porque es difícil auto-evaluarte. Lo que sí, estuvimos trazando cada una de las metas que nos propusimos y la mayoría de las metas hemos cumplido. Y eso es importante. ¿Se esperaba un incendio de estas características? No, no. ¿No estaba en el plan? No, dentro del plan no estaba. Estábamos hablando de restauración, estábamos hablando de faja protectora, estábamos hablando de control con las guías electrónicas, estábamos hablando del control de fauna y reactivando los guardafaulas que estamos teniendo en el ministerio y los guardabosques que sean activos. Estamos trabajando con impacto ambiental. Con todo eso, lo que menos no esperábamos, porque en un momento se habló que a partir de noviembre empezaba a regularizar las lluvias y se nos extendió a marzo. Así que bueno, ahora se está replanteando, pero creo que también nos vino muy bien para fortalecernos más en el equipo. Bueno, mensaje de Balanda. Dice que además de la torta, un vinito para acompañar la torta. No está ese problema. ¿Uno blanco o uno tinto? Ahora les pregunto. Estuvimos hablando con el ministro de Ecología de la Provincia de Misiones. El nombre es mucho más largo, pero vamos a decir Ministerio de Ecología, Mario Viale, quien prometió también cambiar a nuestro gorila. No, que es nuestra ideología. Es una cuestión ideológica, no de fauna. A cambiar al gorila por un carayá para la próxima. Pausa y volvemos. En equipamiento para oficina, la calidad está en Carlos Estación. Cinco décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida. Sillas, sillones, muebles, máquinas y accesorios. Cortinas Luxa Flex. La respuesta justa a cada necesidad. Carlos Estacioc. Donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa. La respuesta justa a cada necesidad. Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro. El señor Sebastián Balanda, gerente, dueño, ¿qué más? ¿Qué otro cargo tiene? ¿No piensa venir a... ¿Productor general no piensa venir a saludar? ¿El mono sin código? No, eso no hay que decir que es él el que hace las preguntas del mono. ¿No va a venir a aplaudir? Los empleados nomás aplaudimos, no vino directamente. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele. En este caso estamos con Alberto Penallo, tal como lo anticipamos. Él es defensor del pueblo de la ciudad de Posadas para hablar de muchísimos temas. Los inconvenientes, la intermediación de la defensoría del pueblo y los resultados también que da esta área social y política de la ciudad de Posadas. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás vos? Bueno, contento porque no está balanda por lo menos en el estudio. Bueno, ya es un dato. El mono está fuera. Ya me da tranquilidad. Seguro. Cuénteme, ¿cómo cierra en el año? ¿Cómo cierra el año la defensoría del pueblo de Posadas? Este 2020 tan particular, ¿no? Desde lo social, lo económico, sanitario. Con mucho trabajo, muy intenso, la verdad que no hemos tenido tiempo de, digamos, de hacer descanso. Creo que para nosotros la pandemia significó redoblar el esfuerzo porque obviamente han aparecido temas que no son tan directos competencias a la defensoría, pero bueno, lo tuvimos que adecuar y dar respuesta en distintos órdenes. Pero básicamente es eso, mucha actividad, mucho trabajo. Ya estamos volviendo casi al 100%. Nos quedan algunos detalles, pero técnicamente estamos trabajando el 100% de los trabajadores de la defensoría del pueblo en sus distintas dinámicas, ya sea en materia de agua, regularización, regularización dominial, bueno, infinita cantidad de temas que son parte del contexto social que se produce en todos los días por distintas situaciones. ¿Tienen profesionales en la defensoría del pueblo para abordar los distintos temas? Porque bueno, lo tuyo, más allá de tu profesión, es un trabajo netamente político, digamos, como de nexo entre el problema y la solución. Pero después están los técnicos que tienen que evaluar cada una de las situaciones. ¿Tienen ese tipo de técnicos profesionales? El 80% de los empleados de la defensoría del pueblo son técnicos, o sea, son antropólogos, abogados, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, y obviamente y obviamente si la necesidad en materia de la problemática que tengamos enfrente requiere de, por ejemplo, algún ingeniero hidráulico, lo que sea, que he hecho, lo he hecho, tengo la posibilidad de contratación porque justamente una de las cuestiones es arbitrar todos los mecanismos, investigar, y bueno, se hace ese tipo de contrataciones que son temporales para resolver las problemáticas. Pero básicamente tengo un valet estable, como quien dice. En cuanto a números, Penallo, ¿cuántas denuncias han entrado hasta estos primeros días de diciembre en la defensoría del pueblo en lo que va este año? ¿Cuántas han podido usted avanzar en algún tipo de solución y cuántas realmente han tenido resultado positivo? Bueno, en realidad podemos decir que superaron los 500 ingresos de demanda, de los cuales tenemos que clasificar porque muchos son trámites rápidos que decimos nosotros que en su mayoría son resueltos y ahí andan en el orden de los 200 casos. Después tenemos 300 casos que son expedientes que tienen un proceso distinto, ahí hay que investigar y la mayoría, el 100% de los casos de esos 300 y pico que van quedando, todo se hace en un proceso de investigación, constatación, hay que ir a campo, demanda un tiempo superior, pero mayoritariamente son resueltos. Son resueltos porque nosotros tenemos, primero que todo, declarar de competencia, lo hacemos a través de un instrumento legal que solamente se puede cerrar cuando la solución llega, puede ser en 3 meses, 6 meses, un año, pero el proceso investigativo y el trabajo continúa. Es decir que del 100% de las demandas, el 40% ustedes lo resuelven en forma inmediata prácticamente. Técnicamente es inmediato porque son trámites que por ahí tienen que ver con facturación, tienen que ver con corte de agua, tienen que ver con corte de luz, bueno, esos son inmediatos, nosotros, la atención es, para ayer, como decimos nosotros, no hay ningún tiempo después, están obviamente los procesos de regularización dominial, por ejemplo, o faltante de red de agua potable en un barrio, bueno, eso demanda un proceso que hay que no solamente poner en tela de juicio la cantidad o la necesidad, cómo elevar esa demanda a los distintos organismos, ya sea en este caso privado, porque acuérdense que en el caso del agua es una empresa privada, también de luz, tiene un porcentaje privado, pero también está el Estado y hay que avistrar todos los mecanismos para llegar a eso, pero la mayoría son llevados a un extremo, digamos, de mediación, si se quiere, entre el Estado muchas veces y los privados, que obviamente demanda una atención y un acompañamiento hasta llegar a los resultados que normalmente la gente espera. Bueno, es interesante lo que dice porque de alguna manera motiva al vecino que tiene algún tipo de inconveniente, ya sea con la luz, con el agua, con la cuestión dominial o de cualquier índole que dentro de todo esté en la situación en el alcance jurídico de la Defensoría del Pueblo, en ir a la Defensoría del Pueblo porque el número de resolución de casos es alto. Sí, sí, no, les recomendamos que vengan indistintamente cuál es el nivel, digamos, de situación que nos están planteando. Yo te puedo decir, ¿me podés traer un problema que está vinculado a tu barrio al 50% de la población poseeña o al 100%? No hay ningún problema. Nosotros arbitramos todas las herramientas, ponemos a disposición, no importa de qué conflicto estemos hablando. Te puedo mencionar indistintamente tipos de conflictos como el Pirapitá que actualmente están en conflicto entre vecinos de Villa Cabello, el Club Dáutico. Bueno, iniciamos un proceso, estamos en diálogo en este momento con el presidente, con los vecinos, con la EBI que fue, digamos, la que expropió toda la zona. Bueno, todo eso demanda una tensión y una dinámica de trabajo constante que nosotros asumimos. Como te puedo decir, bueno, vos me decís mañana, mira, tengo un problema de regularización terminal y te diría que el 100% de las problemáticas vinculadas a tierra van a la Defensoría del Pueblo y eso involucra alrededor de 12.000 familias, o sea, no son temas menores que en muchos casos se, procesos que se inician entre particulares y los poseedores y se hace en la Defensoría, después se lleva a la Justicia y se le da un marco que corresponde y el trabajo se logra, ¿no? ¿Cuál es el nivel de dificultad a la hora de negociar mayor con el sector privado, con el organismo del Estado o también la propia, de alguna manera, concientización, si vale el término, al vecino que no siempre tiene la razón, digamos, porque a veces está también que uno como vecino cree que tiene la razón y no siempre es así, ¿no? El nivel de confianza, así nomás te digo Ariel, creo que la mayor dificultad es alcanzar un nivel de confianza alto con los vecinos y llámese particulares, poseedores de tierra o llámese poseedores titulares, digamos, la dificultad máxima es que el vecino en los dos, en las dos categorías, por decirlo, titulares y poseedores, uno, como defensor del pueblo, logre la confianza de ellos, que ellos sientan de que están siendo tratados con respecto que su tema, digamos, nosotros tenemos todo un esquema y un protocolo de trabajo que tiene que ver con la mediación, técnicamente hablando, y son procesos que son legales para que se entienda, o sea, la mediación que no es arbitraje, es una mediación porque obviamente los resultados van a ser nuevamente los mismos, digamos, interlocutores o los actores en este caso y nosotros lo que hacemos es mediar, obviamente, nosotros somos el tercero convocado a esa mesa de alguna manera, pero lo hacemos con todas las herramientas técnicas, jurídicas, entonces nosotros podemos mediar en razón y no en evaluación personal y eso genera de alguna manera eso que es la credibilidad y obviamente la confianza porque vos estás depositando una problemática tuya y vos no estás haciendo demagogia que muchas veces lamentablemente hay que decirlo con todas las palabras, la política es demagógica y no termina solucionando los problemas que realmente la gente demanda y entonces ahí la confianza cae en sacos rotos y yo creo que hay que lograr la confiabilidad en los vecinos de la ciudad de Posada, no importa en qué categoría estemos hablando, vuelvo a decir titulares poseedores, empresas privadas y usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, el vecino recurre a la defensoría pero ¿qué pasa con el privado y con el Estado? ¿Atiende a la defensoría cuando va y le dice mire señor Estado acá hay un vecino que está reclamando algo un derecho que no se le está cumpliendo o tal empresa este vecino reclama algo que no se le está cumpliendo? ¿Hay recepción por parte del privado y del Estado? Sí, debo decirte que sí nosotros técnicamente hablando quizá el primer año fue una dificultad muy grande porque es como la duda o la incógnita ¿no? Ser o pertenecer a un partido o un frente como es el caso del Defensor del Pueblo viene por el Frente Renovador y como es gobierno de la provincia y es gobierno del municipio bueno, se piensa de que eso no se va a producir porque no, la verdad que yo he tenido un gran apoyo del Frente Renovador siempre a la hora de resolver los problemas porque dejamos la pertenencia de lado y los muchachos tienen que sentarse. mire, yo si no solucionamos la mesa yo lo hago simple yo le llevé ya le llevé en su momento al gobierno nacional al gobierno provincial y municipal a la justicia eso significa vamos a ir a un amparo a un cautelar yo no tengo ningún conveniente hay una instancia administrativa de mediación que lo mejor que le puede suceder a todos es sentarse a la mesa y negociar lo otro tiene un costo el costo que lo tiene que pagar el Estado y a veces lo tiene que pagar digamos la política políticamente hablando tiene un costo político siempre cuando vos fracasas en una acción vos como gestor y no logras que digamos la función del funcionario se aplique en beneficiarse a la gente el funcionario va a tener un costo político y va después obviamente eso se traduce en otra relación en la sociedad que son los votos etcétera te voy a leer para no pasar por alto ni un ítem seguridad alumbrado agua cloacas asentamientos facturas de luz transporte ¿cuáles de estos fueron los más conflictivos este año? este año hemos tenido algo muy particular y tiene que ver obviamente y acá yo quiero ser por ahí un poquito cauto quizás el transporte estuvo para mí en un tercer lugar pero está vinculado al aislamiento social y preventivo o si no quizás estaría en un segundo lugar pero en un primer lugar te voy a poner el agua porque lamentablemente siempre y actualmente es una problemática que estamos digamos transitando un momento dificultoso porque no nos olvidemos que el calor en la provincia de Misiones el NEA NOA siempre tenemos una afectación muy grande con esa situación y siempre lo colocan en primer lugar faltante agua existe porque falta red de agua potable porque falta digamos en muchos lugares el bien que es esencial que es el agua por ejemplo provenir dos que hemos trabajado mucho estos días con ellos allá y muchos lugares donde lamentablemente y todavía parte del desarrollo y crecimiento de una sociedad y eso hay que entenderlo como parte de la lógica todavía falta encontrar digamos el financiamiento para que toda la red todos los misioneros y porque acá hay que expandirse un poco tenga acceso a la red de agua potable agua tienen de alguna u otra manera tienen pero a la red muy y que funcione esa red bueno ahí está la producción de agua y vos tenés como tres grandes etapas yo no soy experto en esto pero te voy a decir la producción de agua primero que haya agua producción de agua después tenés el transporte los acueductos que por ahí hemos tenido muchos problemas el acueducto sur que va de Villanueva hasta Itambeguazú y después tenés obviamente el servicio final la red digamos el tramo ese que a veces que ahí es la responsabilidad de la empresa ¿no? en el último tramo el último tramo responsabilidad del Estado más directamente quien debe arbitrar el SPRAC debe estar observando y debe hacer todo lo necesario para que de alguna u otra manera el vecino de la ciudad posada pueda acceder a esa red Penacho ¿cómo fue el trabajo con la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo y puntualmente además de ese trabajo ¿cómo fue el trabajo con los defensores de la ciudad de Oberá y San Vicente que tengo entendido junto a Posada son las tres ciudades que tienen Defensor del Pueblo? bueno separemos acá digamos apta que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina ha tenido a través de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posada una conexión y muy articulando la zona norte del país o sea estoy hablando del NEA NOA nosotros denominamos Norte Grande a todos los que integramos esa gran mesa a la cual tengo la responsabilidad de coordinar la verdad que el trabajo fue intenso pasaron por los momentos más difíciles digamos cómo articular las Defensorías en momentos de pandemia cuando se multiplicaron los trabajos y bueno me tocó arbitrar muchos mecanismos que son internacionales y bajarlo a través de APTRA obviamente en comunidad con todos y articular la relación de a partir de cada Defensoría del Pueblo con las otras para ver cómo fortalecer distintas acciones en campo bueno eso fue una tarea titánica y lo está haciendo hasta ahora el 11 el perdón el 14 tuvieron exclusividad vamos a hacer el cierre en la Ciudad de Posada en NEA NOA vía Zoom vía Zoom y presencial ahora viene la otra parte va a ser con los defensores del pueblo de la provincia de Misiones nosotros venimos trabajando en conjunto las tres Defensorías ante la pandemia se fortaleció con la pandemia vamos a hacer el cierre de las tres Defensorías del Pueblo el año digamos están convocados para el 14 de Diciembre va a ser un cierre presencial van a venir los técnicos obviamente estableciendo los mecanismos de prevención que es distanciamiento en este momento donde va a haber un intercambio y se va a producir un documento entre las tres Defensorías que van a ser remitidas al Gobernador de la provincia a cada intendente de cada municipio y al Presidente de la Cámara para que tenga la evaluación que nosotros hacemos la realidad social actual seguramente ese día van a trabajar todos los técnicos de las tres Defensorías para elaborar ese documento y nosotros estaremos trabajando fuertemente en el intercambio de las distintas relaciones y situaciones que estamos manejando cada uno bueno ¿hay colaboración con Oberay y San Vicente las Defensorías del Pueblo ¿hay un trabajo en conjunto? fuertemente nosotros somos por ahí el lugar donde ellos tocan la puerta permanentemente porque obviamente saben claramente que yo tengo una relación con Aptra muy fuerte y a través de ahí unificamos criterios pero básicamente las problemáticas nuestras son similares y trabajamos en asesoramiento permanentemente yo he dado talleres todos los días en San Vicente hace dos meses atrás he estado en Oberache me he ido yo personalmente por pedido de los defensores con mi equipo técnico hemos hecho intercambio y obviamente fortaleciendo toda la cuestión jurídica que es importante bueno la última apenas y no hay pregunta del mono Balanda no está acá y no hay pregunta del mono está en una reunión y el mono casualmente no tiene pregunta usted ve quién es el malo del programa la última se espera mitad dato y mitad esperanza los datos son la posible vacuna cómo fue evolucionando la epidemia a nivel mundial esos son los datos y después uno tiene la esperanza misma de que los primeros meses sean complicados del 21 pero después ya la cosa afloje con la vacuna y con otros factores de ser así cambia el trabajo de la Defensoría del Pueblo más personal en campo o el trabajo va a ser igual que este año no digamos nosotros nunca hemos dejado de lado campo campo ha sido para nosotros esencial y fundamental y de hecho lo va a ser y probablemente haya mayor intensidad pero hay una cosa que es distinta yo creo que la pandemia podemos decir que hay un antes y un después la vida de los ciudadanos en general en Argentina en Misiones en Bosá en el mundo ha cambiado radicalmente y obviamente esto significa que habrá que adaptar nuevos procesos para poder llevar adelante las grandes transformaciones que nos vienen imponiendo hoy la realidad pero básicamente yo digo lo interesante para nosotros es ver desde la Defensoría del Pueblo hemos configurado una idea y lo llevamos a la práctica cada proceso restaurativo ya dejó de ser un expediente en una problemática son procesos restaurativos convocan a la Defensoría porque hay un proceso histórico que en definitiva requiere de una atención nosotros la tomamos y la ponemos la realidad en el contexto que corresponde esos procesos entendiendo el desarrollo de crecimiento de una ciudad se van a multiplicar quieras o no o sea 20-21 va a ser con mucho esfuerzo el doble de lo que es hoy bueno pregunta mitad del mono mitad mía ¿a quién va el Defensor del Pueblo a reclamar si tiene un derecho vulnerado? al Defensor del Pueblo estuvimos hablando con Alberto Penaz yo Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas y haciendo un balance lo que fue este 20-20 increíble porque estamos a 25 días prácticamente de que finalice el año pausa y volvemos gracias por venir buenas tardes si buscas el mejor servicio calidad y ambiente estación de servicio Adolfo Sartori YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina 5.235 teléfono 4458822 llámenos su consulta no nos molesta no nos molesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿No existe esa palabra? ¿No existe la palabra pegosa? ¿Doctor? No, no me suena. Bueno, ahora voy a buscar porque se están burlando de mí porque dije esa palabra. Seguimos en códigos en la tele. En este caso estamos con Martín Cecino, médico de profesión y diputado provincial. Con él vamos a estar hablando de dos temas puntuales. El ámbito legislativo, cómo cerró este año la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones su labor parlamentaria, pero también cómo ve desde su rol de médico la situación de la pandemia y los pasos a seguir en los próximos meses, tanto en la tierra colorada como seguramente en el resto del país. Martín, gracias por haber venido. Buenas noches. Gracias a ustedes, como siempre. Muy buenas noches, Ariel, a todo el equipo de Revista Código por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, teniendo en cuenta la pandemia y las sesiones remotas que tuvieron que afrontar este año, ¿cuál es el balance que hacen de este periodo 2020 que ya estamos llegando al final? No, primero uno muy contento de lo que es estar dentro de la Cámara de Representantes de la Provincia porque es la única Cámara en el país que ha empezado y cumplió con nuestra constitución provincial de empezar el periodo legislativo de este año, primero de mayo hasta el 29 de octubre, con 22 sesiones muy importantes, cumpliendo con todas las normativas, con todo el protocolo, esa visión estratégica, política que tiene nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, que uno en el tiempo ve cómo se adelantó, preparando ya la Cámara en infraestructura, en tecnología, en la modernización, la digitalización, en todo lo que es la innovación, haciendo la misma, que sea de excelencia, de calidad institucional, permitiendo, Ariel, que se cumpla, que se trate todos los asuntos legislativos de los distintos bloques que formamos parte de la Cámara de Representantes, se han tratado todo, tanto en las comisiones permanentes, que son 13, como en las sesiones, y decirte que en estos tres años hemos sancionado 199 leyes y en este año especial, 87, uno destaca no en la cantidad, sino en la calidad de las leyes, que son de suma importancia porque generan derecho y garantía a todos los misioneros y sobre todo la apertura que tenemos como Cámara de trabajar con la sociedad, que es necesario, fundamental, trabajar con los dos estados, o sea, los tres estados provinciales, el Estado Ejecutivo, trabajar de manera conjunta, haciendo puente siempre de trabajo en equipo, como con el poder judicial de la provincia, eso no ocurre en el país y en otra parte del mundo, que los tres poderes del Estado trabajen de esta manera y permitiendo que en este tiempo y sobre todo en las sesiones virtuales, en esta situación tan extraordinaria, especial y compleja que nos tocó como humanidad de hacer frente a una pandemia que nadie se esperaba y que en misión estuvo a la altura y está a la altura de las circunstancias, nosotros en la Cámara de Representantes hemos trabajado de manera ordenada, organizada y esto también se debe al gran trabajo que tenemos por parte de los compañeros de los secretarios legislativos de nuestra Cámara de Representantes. ¿Posibilidad de alguna sesión extraordinaria de aquí hasta el 31 de diciembre? ¿Nos últimos 25 o 27 días? Nosotros tenemos el 10 de diciembre. Ah, claro, esa está en el cronograma. Está en el cronograma, también una sesión especial, dentro de la misma se pueden generar distintas partes legislativas donde se eligen y se renuevan las autoridades para el año que viene. Sí, pero yo me planteo más en el ámbito de, por ahí, alguna ley que se necesite. Siempre como ocurrió allá por el 2018, en el caso de que fuera necesario, yo formo parte inclusive del grupo de diputados que estamos en caso de que sea necesario a una sesión extraordinaria, en este caso puede ocurrir, nosotros siempre dependemos de casos que sea necesarios, alguna ley nacional, algo que necesite el gobernador de la provincia para alguna cuestión muy particular, muy importante, muy necesaria para la que necesitemos nosotros los misioneros, puede llegar a ocurrir y bueno, y como en eso los diputados estamos convocados a participar de una reunión extraordinaria. Hasta ahora tenemos lo del 10 de diciembre. ¿Qué es renovación de autoridades? Es exactamente la renovación de las autoridades. Mirá, ¿viste que se estaban riendo de la palabra pegosa? Existe la palabra pegosa, está en el diccionario. Pego, pegoso. ¿Vio por qué el mono y yo conducimos el programa y ellos están detrás de cámara? ¿Vio? Y lo que me duele es que usted como legislador y médico no me avaló. No, porque no sé en qué concepto y en qué manera se dio la... Por eso estamos con el mono conduciendo y ellos están detrás de cámara. Hablando del trabajo de los diputados, uno y el común de la gente tiene esa imagen del legislador en el recinto. Sin embargo, ese es el colorario, digamos, el final de un trabajo que viene de un trabajo de campo. ¿Cómo se dio el trabajo de campo este año tan particular? ¿Cómo hicieron para ir a los municipios, hablar con el productor, con el industrial, con el vecino y elaborar proyectos de ley, teniendo en cuenta el aislamiento que tuvimos gran parte del año? Utilizamos las dos formas. En un primer momento, la vía virtual, que fue muy importante. Al principio, lo que es la pandemia, la posibilidad de reunirnos y hablar con cada uno de los intendentes, con los distintos sectores de la provincia de Misiones. Uno, por ahí, como viene la salud y siempre está en continuo contacto con nuestro gobernador de la provincia, el doctor Cárdena Huat, con nuestro gobernador Carlos Arce, el mismo ministro. Y al ser el presidente también de la Comisión de Salud, desde el primer momento, uno, por indicación también del presidente de la Cámara, venimos acompañando cada uno de los procesos que se viene desarrollando en la provincia de Misiones. Y esta situación epidemiológica, sanitaria, controlada por parte de nuestro Estado provincial, ha permitido que nosotros, los diputados del bloque renovador, podamos recorrer la provincia, siempre cuidándonos, siempre con el protocolo. De la misma manera que tenemos nosotros un protocolo en la Cámara de Representantes, al recorrer siempre también, no más de cuatro o cinco personas, hablando con cada uno de los sectores. Y a partir de estas reuniones que tenemos, Ariel, siempre uno lo destaca, surgen las leyes. De ahí surgen las leyes que se plasman luego en un trabajo legislativo, lo tratamos en las comisiones, y luego bajan los recintos si es necesario, como fue mucha de estas leyes en estos tres años, y fundamentalmente en este año tan especial para la provincia de Misiones. Y hablando de ese trabajo legislativo, ¿cuál crees? Uno imagina que todas las leyes son importantes porque al sector que le beneficie o le afecte, para ese sector la legislación es importante. Pero desde tu criterio, ¿cuál fue la ley por la cual se destaca la Cámara este año? ¿Y cuál es tu idea de trabajo hacia el 2021? ¿Cuál es el proyecto? Mirá, bien lo decís, para nosotros todas las leyes son fundamentales, son necesarias. El presupuesto, que seamos la provincia, la primera provincia que tenga su presupuesto provincial para el año que viene, una herramienta necesaria, importante de gestión para nuestro Estado provincial, para nuestro gobernador de la provincia. Esto es fundamental, el hecho de la gobernabilidad y de seguir fortaleciendo las políticas públicas. La creación del municipio número 77 de Salto Encantado, el segundo en democracia, y en esto menos de dos años. Primero fue Pozo Azul, ahora Salto Encantado. Ella tiene edificio municipal. Ella tiene su edificio municipal, una reivindicación histórica de este municipio. Las leyes de salud, en este año hemos sancionado 21 leyes, muy, muy importantes, que tienen que ver con programas provinciales. Fuimos una de las primeras que implementó el uso de barrijo, de carácter obligatorio, siempre y cuando estemos frente a una pandemia, que se utilicen los protectores faciales, el pasaporte sanitario, la creación del hospital Escuela de Odontología, muy importante, necesaria. El fortalecimiento de las residencias médicas. Otra de las leyes también importante tiene que ver con la innovación, la tecnología que emisione. Sigue haciendo un polo de investigación, como es el Silicon Misiones, que no hay en Sudamérica, no hay en la Argentina, que viene a acompañar a la escuela robótica, a la escuela de innovación, al polo TIC, este polo científico de trabajo necesario. La verdad que la ley de educación especial de la provincia, las fiestas provinciales, es decir, todas leyes muy importantes, por eso es muy difícil muchas veces enmarcar cuál es la más importante. Porque para esa persona, para ese municipio, para la provincia, todas las leyes son necesarias, son importantes, porque generan un cambio de vida, esperanza en los misioneros, más en este año que es muy especial para todos nosotros. ¿Algún proyecto que estés trabajando en Borrador para el 2021 en lo particular? ¿Y cómo crees que debería afrontar el cuerpo legislativo la posibilidad de que el año que viene Misiones sea una zona, no es franca la palabra, sino que es una zona con un régimen aduanero especial? Digo, si el cuerpo legislativo o la provincia va a tener que adaptar algunas leyes para esa nueva cuestión aduanera. ¿Eso en lo institucional y en lo particular si tenés algún proyecto? La verdad que en lo institucional, muy contento también que de esto surja de un gobierno provincial, hace muchos años, el trabajo de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rodira, y en este año con nuestro gobernador de la provincia, que haya sido sancionado a nivel del Parlamento Nacional, que haya sido reconocido por el presidente de diputados Sergio Massa, por el Senado, por el presidente Alberto Fernández, que va a ser muy importante y que surgió de esta idea, de este pedido de la provincia de Misiones, también fortalezca a otros lugares, a otras provincias de la Argentina, y va a ser una fortaleza, pero fundamental para el crecimiento y el desarrollo de todos los sectores de nuestra provincia. Así que ya están trabajando los equipos técnicos, eso sabemos que tanto el Ejecutivo, nuestro gobernador, como también el Ministro de Hacienda y todo su equipo están en el momento que esto sea necesario, oportuno, ya preparándose en el momento que el Ejecutivo diga el tema de la reglamentación. Con respecto a las leyes, uno realmente, como siempre lo digo, al ser profesional de la salud, ya estamos trabajando con leyes que, como son el Programa Provincial de Diabetes, actualizando una ley de hace muchos años, haciendo un programa inclusivo, abarcativo, que habla del diagnóstico, el tratamiento, el abordaje integral, el Programa Provincial de Zoonosis, que también nos ha pedido el ingeniero Rovira, que trabajemos en lo que es las enfermedades vectoriales, no hay que olvidar que a lo que es la pandemia del coronavirus, nosotros en la región, en la Argentina y Misiones también tenemos el dengue, entonces es importante trabajar, así que estamos trabajando en esta ley, como en otros programas también de salud y de sistema educativo, que ya lo estamos planificando. A mí me gusta mucho ya preparar para lo que se viene, así siempre ya uno tiene ya un trabajo programado para el año que sigue, el año legislativo que se viene, pero uno realmente destaca la Cámara Representante que tenemos, y vuelvo a decirle a Ariel, los excelentes compañeros de trabajo que tenemos en la Cámara, del demoso, de seguridad, los secretarios legislativos que nos han permitido durante este año cumplir en el tiempo, con orden, todas las comisiones permanentes, todas las sesiones que se cumplieron y tener leyes que han sido y son muy importantes para la provincia. Como médico, ¿tenés la esperanza que la vacuna llegue en el primer trimestre del 2021? Y pegado a eso te pregunto, ¿es la solución o es parte de la solución la vacuna? Es parte de la solución y estamos muy esperanzados, toda la humanidad, toda la Argentina, todos los argentinos, todos los misioneros, las misioneras, estamos muy esperanzados que llegue ese tiempo, esa vacuna, sea la vacuna que de las que están con un alto porcentaje de efectividad y de eficiencia, que la Argentina a partir de sus distintas instituciones sea aprobado y se pueda aplicar en todo el país. La verdad que va a ser muy importante, siempre lo decimos, no descuidar también todo el otro medio de prevención que tiene que ver con lavado de manos, siempre decimos el uso del alcohol en gel, el protector facial y seguramente un tiempo más porque esto tiene, sabemos que son vacunas que se aplican en dos dosis, son bidosis, es decir, se aplica una y luego a los 30, 45 días se aplica la otra dosis. Pero va a ser una herramienta importantísima, importantísima para el mundo y sobre todo para nuestra Argentina y para los misioneros que estamos todos esperando porque va a ser una herramienta que nos va a dar la tranquilidad, la seguridad y siempre lo decimos, los misioneros debemos seguir el mismo camino, la responsabilidad social, comunitaria que hemos tenido durante todo este tiempo que hace que hoy tengamos una situación epidemiológica controlada con respecto a la pandemia. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo viste el accionar de los misioneros? Ya me estás dando la respuesta, ¿no? ¿Cómo viste el accionar del misionero, el comportamiento del misionero y también del Estado provincial y las instituciones privadas? En este contexto, obviamente, desde marzo hasta diciembre. Uno se siente muy cuidado, Ariel, protegido por nuestras autoridades, por nuestro gobernador, realmente Oscar y el vicegobernador y todo su equipo de trabajo, todo lo que conformaron en el primer momento los distintos comités operativos, los mismos intendentes, la Fuerza de Seguridad Provincial Nacional, los equipos de salud, cómo controlan los distintos puntos de la provincia, uno que recorre los distintos municipios y ve cómo gran parte de la población se cuida, ha entendido, siempre vos sabés que hay eventos especiales, particulares, muchos seguramente no cumplen con estos protocolos, pero gran parte del misionero ha entendido que ha sido la mejor manera que hemos tenido de cuidarnos, de cuidar al otro, desde marzo hasta este tiempo, y seguro lo vamos a seguir, que ha hecho que todo lo que tiene que ver con la economía, con el desarrollo de nuestra provincia, con los distintos sectores productivos, comerciales, una de las pocas en el país que de manera escalonada se han activado como corresponde. Eso te iba a preguntar como médico, Martín, la última. ¿Crees que de a poquito tenemos que seguir abriendo distintas actividades o mantener ciertas restricciones aún? No, esto depende mucho de cómo estamos día a día, por eso siempre se evalúa el día a día de cómo está la situación epidemiológica en la Argentina, en toda la Argentina, en nuestra región, en las provincias vecinas, también en el país, y como lo dice el gobernador también, a medida que avanzan los días, así como hace un mes empezó el nivel educativo en los últimos años, tanto a nivel secundario y sobre todo, que puedan esos chicos del quinto año, sexto año, estar juntos en su último año, que ha permitido esta situación epidemiológica, seguramente otros sectores en el tiempo también van a ser tenido la actividad de acuerdo al protocolo, porque en esto, como te decía hoy, fuera de cámara, hay un trabajo permanente en equipo por los distintos ministerios, se trabaja con cada uno de estos protocolos por un equipo técnico y de acuerdo al cumplimiento y a la situación epidemiológica que estamos, se van a liberar de acá a fin de año o a principio del año que viene. Bueno, la verdad que quedaron varios temas para hablar, temas legislativos, temas médicos, te queríamos aprovechar por los dos lados, pero bueno, ya no tenemos prácticamente tiempo, así que bueno, gracias Martín por venir y nos vemos antes de fin de año si somos campeones de libertadores, ¿no? Sí, 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 si Dios quiere, si Dios quiere, tenemos que ser campeones. El 9 de diciembre tenemos que festejar, ahora en días nada más. Falta poco. Vamos a invitarle a todo, a Seba Balanda, Emiliano. Por lo que veo, la mayoría de acá son de Boca. Eran, 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 ya, ahora son de Gremio, de Flamengo, depende, van variando. Estuvimos hablando con el diputado provincial y médico Martín Cecilo. Pausa y volvemos. Pauta con nosotros y hace crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Así llegamos al cierre de Tradición de Códigos en la Tele, La Política desde Adentro. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, como toda la semana, ya saben, Canal 2 en la ciudad de Oberá, siempre en Somos Misiones, Canal 7 aquí de la ciudad de Posadas y, por supuesto, para toda la provincia del país y el mundo, revistacodigos.com, información precisa, seria, verás, las 24 horas del día, un gran equipo periodístico con Seba Balanda a la cabeza. Así que, bueno, a informarse de todo lo que pasa en la provincia de Misiones y el mundo a través de revistacodigos.com. Gracias otra vez por acompañarnos y será hasta la semana que viene. Esperemos una semana más tranquila. Chau, chau. Chau.